Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo añadir nuevos ítems a nuestro menú. Como podéis ver, este menú consta de inicio, páginas y documentación. Al mismo tiempo, páginas consta de un submenú. Pues bien, vamos a comenzar. En primer lugar, ya los encontramos en el área del menú, y añadiremos nuevo. Al final del todo, nos quedará un nuevo ítem del submenú. Añadiremos URL, elegiremos destino y texto. Comenzaremos por la URL. Si queremos introducir una página que ya hayamos creado en nuestro gestor de contenidos, nuestro CMS, nos iremos aquí, páginas, y aquí podemos ver todas las que ya tenemos quedadas. Elegiremos, por ejemplo, la página de tarifas. Sin seleccionar nada, escribiremos la barra y luego el nombre, tal y como hemos visto que está bajito. Ahora bien, podemos elegir entre que esta página se abra en la misma pestaña en la que estamos, o en una pestaña nueva. En este caso, dejaremos que, marcado ser, para que se abra en la misma pestaña. Vamos a escribir texto que queremos que se muestre en el nuevo. Guardamos. Y refrescamos. Como podéis ver, ya se han añadido tarifas a nuestro menú. Si clicamos, nos lleva a la página de tarifas. Ahora vamos a crear un nuevo ítem y, en este caso, la URL será externa. Con lo cual, escribiremos la dirección a la que queremos que nos lleve, el texto, y modificaré para que se abra en una pestaña diferente. Vamos a guardar y abrir el resultado. Como podéis ver, se abre en otra pestaña. Pues bien, ahora vamos a crear un nuevo ítem, esta vez con su menú. Añadir el texto, quiero que se abra en la misma pestaña, con lo cual no modificaré aquí nada. Y la URL la dejaré vacía. Ahora, entraremos en ítem del submenú. Como podéis ver, esta página va a ser igual a la anterior, pero donde quedaremos los submenos, en lugar del menú. Vamos a crear aquí, un ítem que sea galería. Y esta parte funcionará igual que la anterior. Vamos a crear otro ítem del submenú. A este pondremos los vídeos de YouTube. Vamos a añadir delante las barras. Y guardamos. Como podéis ver, se ha añadido el nuevo ítem. Al pinchar sobre él, se nos despegaría el submenú. Al pinchar sobre cualquiera de ellos, pues nos llevaría a su área, su página. Como galería y vídeos.